Hola a todos, he capturado The League 27 y hoy estamos en el capítulo número 309 del tomo número 35 del manga de Yu-Gi-Oh Chicos, ahora finalmente hemos averiguado el origen de los artículos milenarios, ya sabemos como fueron creados y ya sabemos que hubo que sacrificar a cambio Ahora es el momento de ver como continúa la historia, teniendo en cuenta que el faraón se ha ido a la puta Así que, vamos a ver que ocurre, venga, de momento tenemos aquí a Bácura, parece ser que tal y como sospechábamos, aunque el faraón se ha ido a la mierda El mundo de las memorias continúa porque está compuesto de memorias de otras personas, así que, venga, vamos Duelo 31, ondas en la oscuridad Ahora dos de los artículos son míos, las ruinas del santuario oculto, aquí se esconde Sellé una parte de mi personalidad en el ojo milenario de ese viejo sacerdote Con el faraón muerto, solo es cuestión de tiempo para que el rey no caiga Incluso sin mi ayuda, los cinco tesoros restantes regresarán a esta roca Entonces obtendré el poder de Zork Necroface, el gran dios del inframundo Y con mis camaradas, los espíritus de Kulelna, ¡Robaré el mundo! Duelo 31, ondas en la oscuridad, esta vez sí me acordé de los créditos ¿Aún no han encontrado al faraón? Señor Seto, el grupo de búsqueda aún no ha vuelto ¡Suficiente! Encuéntrenlo, aunque tengan que drenar el nilo ¡Sí, señor! ¿Podría ser que el faraón cayera contra Bácura? ¡Sada sigue afuera con los buscadores! ¡Si el anillo milenario y otros artículos han caído en las manos de Bácura! De los seis sacerdotes que juraron proteger al faraón Solo cuatro siguen en el palacio ¡Hombre, seguís siendo superioridad numérica, eh! ¡Di eso cuando quedéis dos! ¡Ojo, mira que nadie lo que está mirando! ¡Un trono sin rey! ¡El faraón debe de estar vivo! ¡Y su sueño de proteger su país aún es fuerte! ¡No debemos perder la fe en que el faraón regresará! ¡No hables palabras de Seto, eh! ¡Me enorgullecen! ¡Sueños de fe! ¡Eso no es suficiente para proteger este país! ¡Necesitas poder, Seto! ¡Como hace 15 años! Aunque signifique vender tu alma a las sombras ¡Qué veces es! Veo aparecer una onda en oscuras aguas Veo el reflejo de las sombras Si solo aparece una onda, se desvanecerá pronto Pero... Pero... Si dos... Tres... Se superponen simultáneamente Se convertirán en un gran mar de fondo Que nos ahogará en tragedia Eh... Insisten altas probabilidades de que esto solo fuera un pero Y yo haya añadido otro por la cara ¡Tch! Perdón ¿Ese es el futuro de nuestra tierra? Sí Esa predicción ya ha comenzado A ver... Que pre... Por una predicción que tienes por fin, hija Y tenía que ser negativa La orden divina de Maat Confirmada por los 7 artículos milenarios Ya ha empezado a desenvolverse Y todo por un ladrón ¿Y lo subestimabais en su primera aparición? Sí Sé lo que evitará la tragedia Sorpréndenos, hija Necesitamos un recipiente Un recipiente para contener ese mar de fondo Un recipiente Un recipiente Señor Seto Tengo novedades Ahí se la susurra La mujer del dragón blanco ¡Ha despertado! ¡Vamos! Quizá la está despierta No hay tiempo ¡Llévala al subsuelo inmediatamente! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Mírala qué mona! ¿Has acabado de comer? ¡Levántate! ¿Dónde estoy? Joder ¿No dijeron que la llevaran a una habitación del palacio? Vaya mierda de habitación, tío Parece una celda Ahí con la ventana de barrotes La cama está de madera ¡Todo fea! Y por cierto, no he acabado de comer Aquí estoy viendo No sé si esto es una patata O un trozo de pan Imagino que pan En el ala hospital del palacio Estabas tan débil cuando te encontraron Que dormiste por cuatro días No estábamos seguros de que despertarías ¿En qué momento han pasado cuatro días? What the fuck Si pareciera que todos los eventos han ocurrido instantáneamente Me dices que todo es en el mismo día Que esa misma mañana estaba el faraón Junto con los seis sacerdotes En frente de Bácura Y me lo creo Mientras dormías Un doctor especial cuidó de ti E hizo todo lo que pudo Para que mejoraras Bueno, es verdad que vimos una noche Sí Pero coño Entonces ya pasa un día No tantos Todo gracias al gran sacerdote Seto Qué noble Seto Por una parte te cuida Y te protege Y por otra No le importa asesinarte Si con eso consigue tu dragón blanco Es todo un caballero A él le debes la vida Bueno, de momento Sacerdote Seto Ay, mírale la carita Al enterarse de quién le ha salvado Una mujer Esto que lo dice A Kenaden, sí Una mujer que alberga un dios Sí Cuando estaba buscando cas en la ciudad Le encontramos con la llave milenaria de Shada También tenemos a otro prisionero Que presenció a su dios dragón blanco Con sus propios ojos Sí, el hombre del desierto Un dragón blanco Es bienvenido Ah, no, esto lo dice Seto Un dragón blanco Es bienvenido de confirmarlo Con su ojo milenario Señora Kenaden Seto Si algo le ha ocurrido al faraón Entonces hemos perdido La protección de los tres grandes dioses Y eso significa Que este palacio está indefenso Uf, es como si en el ajedrez Perdieras tu dama Nada más empezar Necesitamos un K Más fuerte que esos dioses Lo suficiente para poner A cualquier persona de rodillas Sí Y algo más Necesitamos un nuevo líder Un nuevo faraón Ahí ya quedan tirándole sus indirectas Solo el desaparecido faraón Puede invocar a los tres grandes dioses Para convertirse en el próximo faraón Se necesita un poder mayor Se necesitan nuevos dioses Para cubrir las necesidades de Egipto Seto Debes obtener el poder Para sobrepasar a los dioses Eres el elegido En la predicción de Isis El recipiente para convertirse En el faraón Quiero recordar que en el anime Seto se negaba absolutamente A ser el faraón Y quería Encontrar por todos los medios A Yami Yugi ¿Cómo hago la voz de este? Los estaba esperando Señor Seto Señor Akinaden Esto conduce al ala de la prisión subterránea Por favor Caminen con cuidado ¿Y pensar que nosotros Los sacerdotes Debemos visitar un lugar Como este? El faraón Ni siquiera sabe Que este lugar existe Estas instalaciones Fueron cerradas Desde el reinado De Akinaden Me tomó bastante tiempo Encontrar las llaves Para las cámaras De tortura Gebel ¿Cómo va la extracción del K? Luego de muchas pruebas He descubierto Que el hambre Y el miedo Son la mejor estimulación Para hacer surgir La violencia Del K De un hombre Por otro lado La tortura severa Es arriesgarse A matar el VAD Del prisionero Y eso es contraproducente Vaya He redactado este texto Como el culo Puta madre Un espíritu Se vuelve más fuerte Cuando su portador Atraviesa entrenamiento Y meditación Pero estos prisioneros Tienen un K Oh no perdón Un espíritu Se vuelve más fuerte Cuando su portador Atraviesa entrenamiento Y meditación Pero estos prisioneros Tienen K monstruosos Que los fortalece Fue un poco Una casualidad Pero Encontré la respuesta Aquí A través de esta puerta Les enseñaré Mis resultados A ver tus resultados Que habitación Tan horrible Está corrompida Con una aura oscura Creo que eso También es resultado De mi trabajo Por favor Tomen asiento ¿Qué es esto? Esto no sé Que lo dice La verdad ¿Qué es esto? Uh Chungo Una arena Los prisioneros Están luchando Oye Son dos K Bien portentosos ¿Eh? Ambos Tienen un K Prodigioso Fascinante No puedo creer Que tengan un K Como ese K Como con tilde La O Por Dios ¿En qué estaba pensando? No señor Seto Cuando vi por primera vez A esos criminales Son K Eran pequeños Y débiles Yo los hice crecer Ijijijijiji Los incrementaste ¿Cómo? Esos dos Han estado luchando Por intervalos Durante 34 horas Solo se les dio Una regla Cuando comenzaron Solo un hombre Dejaría La arena Con vida Me recuerda lo que tuvieron que pasar las chicas para convertirse en los ángeles de Charlie Al principio había 10 prisioneros en la arena Pero esos dos son los únicos que quedan Señor Seto Lo que hace fuerte al K de un monstruo Es el deseo de su portador de vivir Su deseo de vivir Y siguen peleando ¡Háganlo! ¡Luchen! ¡Maten! ¡Y creen que han fuertes! ¡Sí! ¡Sí! ¡No pueden vivir a no ser que su enemigo muera! Señor Seto Hemos traído a la mujer Y ahí la tenemos Ahí le ha dado un empujón despreciativo ¡Qué puto! Yo te mandaba a la arena con los prisioneros Mira el momento en el que se ven ¡Ay! La sonrisita La sonrisita de psicópata ¡Hijo de puta! Señor Seto Y ella claro Ella está viendo a su salvador Al único que la habrá tratado bien en un tiempo probablemente Pues claro ¿Cómo le va a mirar? ¿No? Bien Así que esta es la chica que alberga un dios Señor Seto Para mí será fácil para mí descubrir Cuánto poder hay dentro de ella ¡Jijijijiji! ¡Uy! ¡Oh! Parece que hemos llegado al final del capítulo Pues nada Nos despedimos con esta mirada No sé si sorpresiva o preocupada De Seto Y la mirada todo inocente de Kisara Que no tiene ni cara Judo idea de lo que está pasando Para de chicos Terminamos el capítulo Eh... Pam, par, pam Para, pam, para, pam, para, pam, 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 pam Aquí Eh... Season Zero Ending Fall Y venga, vamos allá Vamos con la sección de lectura de comentarios A ver qué me habéis puesto esta vez Y luego a editar el capítulo Que he cometido unos cuantos errorcillos El nacimiento de los artículos milenarios 24 likes 32 comentarios Se ve que la gente hoy se ha motivado comentando Y venga Ya averiguaremos dónde están tantos comentarios ¡Vamos! María Fernanda ha sido esta vez la primera Me alegro mucho Feliz día de la mujer Feliz día de la mujer a ti Y Gildes se nota que es Seto Lástima que en el anime no sale la mamá de Atem Sí, una pena, la verdad Pobre Bácula La miradita asustada que tiene Y con esto, chicos Ah, no Sí, con esto, chicos Hemos terminado la sección de comentario Ya está Solo me interesa el comentario de María Que os jodan a los demás Perdón ¿Segundo? Sí, Bellito Efectivamente ha sido segundo Podrías haber aprovechado para decir algo más Pero bueno Parece que era más importante para ti Resaltar que eres el segundo Es un poco extraño Que el capítulo empiece con un narrador Porque apenas suele aparecer eso Sí Creo que la única vez que sale en el anime De hecho es en el capítulo 1 Cuando un narrador te cuenta un poco La historia y tal Creo que solo el primer capítulo Usa un narrador en un momento Ah, mira Ya lo decía ella En el anime Akenaden hipnotiza a todos los soldados Entonces les dice lo que harán Y que ninguno le contará al faraón Hombre Tiene sentido realmente Se supone que el faraón es la máxima autoridad de Egipto ¿Cómo coño un sacerdote tiene el poder Para decirle a los soldados Que hagan cosas a espaldas del faraón Y que nadie le diga nada? Corrupción a full, ¿no? Eh, sí Por eso te lo decía Ah, sí Por lo de Por lo de En aquella época 99 personas Era muchísima gente Una matanza bestial El número de la población mundial Era muy, pero muy inferior a la actual No capture Del pódulo representa la oscuridad Maric lo explica Cuando dice que los faraones Construyen sus pirámides Con la punta apuntando hacia arriba Por el sol Hacia la luz Por lo tanto El pódulo está invertido Representando la oscuridad ¿Y dónde leí yo lo contrario? Pfff Vete a saber Leo tantas mierdas También en la película De la pirámide de la luz Ya sé que no es tan oficial Como podrías considerar al otro Sí, bueno Pero supongo que estuvo supervisada Por Takahashi Así que Se presenta la pirámide de la luz Precisamente en contraposición Al puzzle milenario Irónico Porque ahí Le ven Porque ahí beneficiaba a Nubis Que no es precisamente El dios del sol Más bien el del inframundo, ¿no? Eh Y por cierto Te has equivocado Es dicho cetro en vez de puzzle Vaya por Dios Me he equivocado Pues sí No capture De a Pegasus Sí se le cumplió el deseo Pero lo pidió de forma muy tonta Porque él pidió volver a ver a su esposa Ahí Se ve que tenías un poco de hambre Y la volví a ver Sin embargo No pidió que reviviera Vaya por Dios Si tan solo Pegasus Hubiera tenido un poquito más de IQ Eh En el anime Cuando Akenaden crea los artículos Simplemente vertiendo líquido en el suelo Al abrir obtienen los artículos Pero no estaba la roca milenaria Es luego que se levanta Desde el inframundo La roca milenaria Que todos conocemos Con agujeros Para colocar los artículos De allí surge La sombra de Zork De la sombra, Dios De allí surge La sombra de Zork Y toma Akenaden en un puño Diciéndole que coloque Los demás artículos a la roca Akenaden se coloca el ojo Y utiliza su poder Para repelar a Zork Es entonces que Akenaden Dicen que en ese momento Se dio cuenta De que los artículos milenarios En realidad tenían Una finalidad muy distinta Pues al colocarlos En la roca milenaria Se abría la puerta Al inframundo Donde habita Zork Al infierno, perdón En realidad ese infierno Lo llaman el mekai Creo que se dirá mekai Que es un tipo de infierno Que podría decirse Que se trata del mundo De los muertos Sí, alguna vez me has dicho Que hay varios tipos De infiernos, ¿verdad? Según los japoneses Creo Capture, creo que eran 99 personas por artículo Murieron 693 Bueno Pues si Junko considera Que 99 es una matanza bestial Imagínate que en realidad Si sean 693 personas No, ni de puta coña Por cierto Esto de que el ojo milenario Concede un deseo de Pegasus Pidió volver a ver A su amada No revivirla Madre mía Terrible Bien, seguimos con la desventura De nuestro héroe Que se cae al vacío Para tener una muerte segura Pero el guión Y todo el amor Y la amistad Era de las suyas Para que ya Miyugi No muera Mientras vemos un flashback De la creación De los artículos milenarios El seto chiquito Es tierno cuando lo veo así Pero eso no le quita Lo inmoral que hacen Esos recuerdos del faraón Pues ya, ves Pues ya ves Interesante dato curioso De seto y el faraón Todos murieron Menos Bacura Correcto Nunca sabremos por qué Bueno, y también El bandido ese que aparece En el manga de Yu-Gi-Oh! Gs en realidad O sea que realmente Había 101 habitantes En Kulelna 99 la palmaron El número 100 es Bacura Y el número 101 es El villano De Yu-Gi-Oh! Gs ¿No? Nunca sabremos por qué Takahashi decidió Que era buena idea Perder un ojo real Para llevar el ojo milenario Y que ese fuera El único artículo del milenio Que duele De usar Nunca lo sabremos La verdad Honestamente Porque no es como Si el anillo No es como si el ojo milenario Fuera débil de por sí ¿Sabes? Que te da el poder De leer la mente Y encerrar almas en cartas No, pues si eso fuera poco También resulta que te concede Un deseo cuando te lo pones Gracias a Toto Ahora sé que Ya mi Bacura No ganó por sus huevos Sino por su efecto Lutísimo de Zoma De crear daño De hacer daño duplicado Igual al monstruo Que lo atacó Si Zoma hubiera salido Con ese efecto en físico Lo banean Y reenerfea Como a Firewall Dragon Pues ya ves tío Espectacular Bueno, la serie animada De 2003 De Clone Wars Miss Windu Se perdió Un ejército De robots A puño limpio Ah, ya Te refieres a eso De que dije De que los Jedi No sirven realmente Para nada A ver Hay algunos que sí Los que más destacan Sí, por ejemplo Anakin Skywalker Bueno La de logros Que consiguió Las guerras Clon Pero es que se supone Que la leyenda Creo que era la leyenda O no sé Cómo es exactamente Cuenta que Solo un Jedi Puede cambiar Las tornas De una batalla entera Que un Jedi Vale por mil hombres Y es en plan Joder Anda que no hay Eso solo se aplica A los mejores Jedi Anakin sí Por ejemplo Obi-Wan Mace Windu Eh, ¿quién más? Eh, Yoda Plokun a lo mejor No sé Este ya no le conozco tanto Pero un Jedi cualquiera No Ah, a ver qué dice Me Buenos días Buenos días 14,1 personas Fueron sacrificadas Por artículo Para este capítulo Se recomienda Discripción Para más placer 14 personas En una extremidad De otra A ver a qué Se está refiriendo Con lo de más placer Ah, sí Lo del dolor Vale, terrible Eh Toto Nos dice Buenas, buenas Captures Buenas Toto Felicia de la mujer Yo no Yo iba a decir gracias Yo no puedo decir gracias O sea que el ojo También concede un deseo Soportador Recuerdo que el deseo De Pegasus Era ver a su esposa Y pues vio su espíritu Pero claro Él dijo ver No revivir Qué puto El ojo, eh Qué puto A ver, también te digo Que seguro que si pide Revivir a su esposa El ojo milenario Si quiere también Poder revivirla Para hacer que muera Al instante de nuevo Así que tampoco Le echaría yo Toda la culpa a Pegasus Como dato curioso En el anime Este flashback Te lo muestran Cuando aún sigue La persecución de Vácura Oh Además Akenaden se levanta Va al templo de Hueyo Y le tira una daga De la tabla A la tabla de Osiris Además en el anime Al crerose trícola Se manifiesta Zork Hombre De momento ya ha tenido Más utilidad En el anime Que Vácura corrompiera El anillo milenario De Akenaden Que en el manga Hombre Imagino que a partir De esa corrupción Corrupción No Corrupción Que hizo Vácura Al ojo milenario Luego Akenaden Se transformó En esa versión Oscura de él Que hemos visto Que es la que ha salido Mientras Akenaden dormía Imagino que fue gracias a eso Así que algo serviría Esto creo que ya lo he leído Pues en cierta forma Tiene sentido Que el puzzle y el ojo Te conceden un deseo El puzzle te lo concede Como premio Por haber podido solucionarlo Y el ojo te lo concede Porque sacrificas Uno de tus ojos Para poder usarlo Eso me acabo de acordar De que existe el hack Con el puzzle milenario Solo tienes que armarlo Te concede un deseo Lo desarmas Y lo armas de nuevo Y ya está Solo tiene Y cuando ya Hayas aprendido a armarlo Ya lo puedes armar rapidito Y concederte Un deseo infinito Eso es un hack bestial Vaya y todo comenzó Con un libro llamado El libro milenario El origen de los Sacrificios humanos El odio de Bácora Y sobre todo el peso Que tuvo que cargar el faraón Eso parece así Me quedé con ganas De que nos contaran más Sobre el tomo Ese milenario La verdad Seguramente había más hechizos En el anime creo que dijeron Que únicamente tradujeron Uno de los hechizos Y ese hechizo Pues eran los artículos milenarios Pero parece ser que en el manga No Que en el manga El tomo entero Hablaba sobre Los artículos Lo que yo decía Todo el ritual Es llamado alquimia Lo que cobrará Mucha importancia Incluso en entregas posteriores Como yes Ah lo que cobrará La receta la sacó De un antiguo libro De alquimia oscura Que tuvo que descifrar O sea no estaba en egipcio Antiguo Que lo escribió Uno de los grandes misterios De la vida 99 personas Sigue siendo poco Mucha más gente falleció Haciendo las pirámides Por ejemplo De todas formas El concepto del Del ladrón Es raro Puede Posibles son Exconstructores A ver A lo mejor era Que simplemente son Bandidos Gente que Llegó a la mala vida Por una razón y otra Y claro Gente pues Por así decirlo mala No iban a habitar En las ciudades de Egipto Les exiliarían de ahí Así que pues Encontraron un cobijo En ese sitio Y pues todos Se acabaron juntando ahí De todas formas El concepto del De Ah eso ya lo he leído Quien Quizá frenese con su esposa Verla En el anime recuerdo Que la vuelve a ver Pero como un fantasma Por un rato Cuando usa Como cuando usa Harry Potter El anillo ese Y en vez de aprovecharlo Para despedirse Y seguir su vida Se obsesiona más Es la historia de Hamlet Luego tomada Por el rey león Me recuerda a las murallas De Jericó en la biblia Cuando los sacerdotes Daban las vueltas Acá se vuelve Contradicción a la historia Porque esta parte Debe entender Que para invocar monstruos Se requieren los artículos Del milenio Y que los juegos Solo Y que los juegos Estos solo existieron En el periodo corto De 20 años Entre que ocurrió esto Y que Atem rompió el puzzle Pero otras cosas Nos dicen que la magia oscura Debe estar allí Durante más tiempo que eso Incluso La existencia De otro faraón en Gies Hombre Para invocar Tu K Y luchar No necesitan Los artículos milenarios Ya hemos visto Estos dos prisioneros Lo que se necesita Para O sea Los artículos del milenio Para lo que son necesarios Es para poder invocar Los espíritus Que están encerrados En las tablas de piedra Que están en el santuario De Weju Para eso Si que se necesita Un artículo milenario Para lo demás ¿No? Y luego Pues nada Simplemente ya Cuando terminó Pues el tema de Egipto Y todo eso Por la lápida Se quedarán ahí Ahí Pues para siempre Hasta que ya 3000 años después Pues Pegasus Encontrar el lugar Le dieran el ojo Y le encomendaran La misión De crear el juego De cartas Y ahí ya Pues en vez de En vez de sacar A los monstruos De losas de piedra Pues la saca De las cartas O sea En vez de tener Encerrados los monstruos En losas de piedra Pues los tienen Encerrados en cartas Y ya no se necesita Un artículo milenario Para invocarlos Sino Bueno si Se sigue necesitando Un artículo milenario Porque cualquiera Puede jugar A los monstruos Solo los propietarios De los artículos milenarios Pueden crear Yamino Games Y en el Yamino Game Es cuando los monstruos Son invocados de verdad Cobran vida No simplemente son hologramas O sistema de visión sólida O lo que quieras ¿Sabes? Para el fanfic de Gears Aparte de darle un deck De cartas desechadas A Manjome Jun Mira Se sigue acordando de mi idea Podrías darle al dragón De luz y oscuridad Como un guiño al manga Y no se Tal vez una fusión Entre este dragón Y lo llamo amarillo Puede ser Si alguna carta Le tengo que dar a Manjome Lo que pasa es que Si le di cartas muy mamadas Ya su concepto De hacerse un deck Muy poderoso Con cartas basura Pues se pierde un poco Soldados del farón Nosotros necesitamos Sacrificar 100 de ustedes Habitantes de Culenda Para hacer piezas de oro Habitante de Narancia y Pitufos Hermano del farón ¿Qué? Precedo de volver a leer el libro Oh cierto Disculpe la intermisión Ojalá hubiera sido así Para mí Que eligió el ojo Para verse rudo Tiempo después se dio cuenta Que no fue buena idea Al no poder dar reemplazo Hostia ¿Te imaginas que de verdad es por eso? Hombre a lo mejor A día de hoy Puede quitarse el ojo milenario Y pedirle a Mr. Beast Que le arregle el ojo ¿Qué opináis? La verdad es un buen recurso Poner esas caras En la creación de los artículos milenarios Quizás sea algo cliché Pero la idea Es dejar en evidencia Que ni los buenos son tan buenos Ni los malos son tan malos Personas con personas Eso son No sé No he visto ese concepto En ese capítulo De que los buenos No son tan buenos Ni los malos tan malos Antes de ser ladrones Fueron los que construyeron Las pirámides No, no, no Fueron hijos De quienes lo construyeron Ellos no lo hicieron Según contaron Creo recordar Luego de completar el trabajo El faraón y su corto De sacerdotes y nobles Los echaron de patitas Para la calle No No creo que hicieran Algo tan cruel Recordemos que Akenan Kanen Odiaba la crueldad E imagino que su padre También porque Hombre Si tienes un padre Que te está educando Para el lado oscuro Complicado que tú vayas Para el lado luminoso ¿Y qué haces Cuando no te quieren dar trabajo Y tienes que poner el pan en la mesa Y no eres lo suficientemente académico? Correcto Bueno, en realidad he dicho esto Y no soy el mejor ejemplo Para decirlo, la verdad La mayoría comete robo Y otros delitos Que no comentaré Para que no te desmoneticen Oh, no te preocupes Puedes decir lo que quieras Mira, negro Ya está He dicho la palabra prohibida en Twitch A ver si me desmonetizan Niga En realidad La más peligrosa de la palabra Es niga Que negro En Twitch si dices esto Ya está Borra el directo rapidito Que te banean El sacerdote del ojo milenero Sigue la doctrina de Marquiavelo El fin justifica los medios El sodio Jue puta ¿Qué te has hecho, compañero? Me gusta el pequeño cameo del sodia Aunque me gusta jugar más Con la carta Que es primo del sodia El sodius Yo la tengo en el Tag 4 6 ahora Según esto Pegasus Cuando se puso el ojo Vio por momentos a su esposa Pero como tal No se le cumplió su deseo Es el Shady Y lo estafoja Y en cuanto a esa escena Donde matan a todos Se ve como sale de la Se ve como sale de la lápida Y a que nadie se olvida De la sotija del milenero Cuando va por ella Aparece Zork A querer atacarlo Pero es cuando este A que nadie se pone el ojo Para repeler al ente de Zork Parece que aquí en el manga Solo se puso el ojo Y ya estuvo Si el bebé era Atem Entonces tanto Sito como Vácor Son más grandes que él Sí, correcto Me pregunto ¿Cuándo ha dependido El Shady Del poder Mortal de los humanos? No sé Simplemente le quitaron Las cadenas Y se fue a meter Hostias a Zork En el anime, ¿no? Bueno chicos Con esto despedimos El capítulo Espero que lo hayáis gozado Y nos vemos en el próximo Ese podio Bye, bye